En estos momentos ya no hay bloqueo y lo que queremos informar tácitamente es que en ninguna parte del país, de toda Bolivia, hay algún bloqueo en estos momentos. En ese entendido son dos noticias muy positivas para toda la población y obviamente pueden seguir organizando de acuerdo a su cronograma todas las empresas que realizan obviamente sus importaciones y exportaciones en todo el país. Ministro, buenos días. En el tema de la conferencia de choferes señalaban que ellos estaban pidiendo la destitución del viceministro de Transporte. ¿Qué se ha hecho sobre las denuncias de abusos de cobros por parte de Vías Bolivia? Hemos explicado claramente que esa es una prerrogativa del hermano presidente, así lo dice la Constitución Política del Estado y ellos han entendido. Lo segundo es que se está socializando a través de Vías Bolivia porque hemos iniciado obviamente la etapa de socialización de la ley 441 que es la ley de pesos y dimensiones. Entonces ellos están de acuerdo, es decir, los hermanos transportistas, en cuidar también nuestras carreteras porque efectivamente varias carreteras nuevas están siendo transitadas con mayor tonelaje de lo que está permitido en la ley. Y por eso es que estamos realizando acciones importantes. El viernes vamos a iniciar una de ellas para que se pueda ver esta ley 441. Ministro, estamos en vivo para Cadena A, por favor. En el tema de las multas que se había denunciado, multas excesivas que decían los choferes, ¿cómo se ha solucionado este tema, por favor? Bueno, ellos indicaban que el ATT estaría cobrando multas y obviamente hemos explicado también que el ATT debe de controlar porque al final el ciudadano, el pasajero, es el que se ve perjudicado. Estoy hablando de algunas acciones importantes. Por ejemplo, cuando hay un accidente y el involucrado es un conductor que no ha dormido, que no ha descansado, que no ha tenido el relevo, por lo tanto se tiene que sancionar a la empresa de transporte y no así al chofer, porque obviamente, seguramente ha tenido que cumplir con su trabajo, pero todos los choferes tienen que tener el descanso oportuno. O también se le ha permitido manejar en estado de debilidad y el que tiene la culpa efectivamente también es la empresa. Y en otros casos, en otros casos es que a veces se retrasan en la salida de las flotas. Entonces, reclama el usuario, porque ha comprado un pasaje para que lo puedan llevar en cierto horario y eso también es sancionado. Ministro. Bueno, ya les he respondido, es una prerrogativa de nuestro presidente, así lo dice la constitución política del Estado, y obviamente eso es decisión de nuestro hermano presidente y en ese entendido los hermanos han entendido. Ministro, buenos días. Entonces, esto quiere decir que ha concluido entonces el diálogo, el viernes se suscribe este acuerdo en todos los puntos que se tenía acordado tratar con este sector. Todos los puntos han sido atendidos y de buena manera. Ellos han entendido y además de eso se han ido con soluciones. Por eso es que ahora han bajado a socializar todo lo acordado. No hay un solo punto que nos haya tocado y nos haya dado solución.